Después de más de 30 años de ocurrida la masacre de los padres jesuitas en la UCA, la sentencia del ex coronel inocente Orlando Montano representa una esperanza para derribar los muros de la impunidad en nuestro país y así poder juzgar a todos los autores intelectuales restantes. Puedes sintonizar el programa completo por la señal de AGAPTV Canal 8 los jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Por TVX Canal 23 los domingos a las 6 de la tarde y martes a las 9 de la noche. En el oriente del país por TRB los sábados a las 3 de la tarde y por IS Canal los sábados a las 8 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Miradas es una producción de audiovisuales de la UCA.